La gente preparada porque no hay nadie El pas de alma no llaman a comer El pas de alma no llaman a comer El pas de alma no llaman a comer Son, 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 como hay dos que creen El pas de alma se apreca y el mar es poder Son, 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 como hay dos que creen El pas de alma no llaman a comer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!